Hoy, esta sesión nos convocó a hablar sobre el superpeso mexicano. Agotada ya la discusión, quisiera reflexionar acerca de la super traidora que vino hoy aquí a seguir con sus super mentiras. Su ambición a más poder la convirtió en lo que juró destruir, una super panista. Después de traicionar al pueblo de Sonora, que la eligió solo por ser de Morena, lo único que hizo por su gente fue mandarles una super carcacha que ella creyó que era una ambulancia. Qué patético terminar en el PAN defendiendo a los super narcotraficantes de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Y para acabarla, fíjense cómo la oposición está tan hueca que tiene como carta al 2024 a una ex morenista. Pero sobre aviso no hay engaño. Y como dice un versículo, cuando acabes de traicionar, serás traicionado. Aunque, por cierto, si la señora no habla de Morena y del presidente, pasa desapercibida. Hasta en eso sigue dependiendo de nuestro partido. Pobre Prián, tan cerca de Lili Telles y tan lejos del pueblo. Es cuanto. Gracias. Lili Telles y tan lejos del pueblo.